Hola, continuamos con el Half-Life 2 Ay, mierda, esta no tenía mucha gana de continuarlo ya, tan pronto, no tenía tantas ganas de hacerlo Ay, mierda, pero me contaron que más adelante me volví a encontrar con Alice Si, me volví a encontrar con Alice, así que bueno, vamos a continuarlo Quiero llegar a esa parte Acá hay vida Quiero ir por Alice ¿Qué mierda? No, no, ese no es Alice ¡Ay, no, mierda! No, tiene un arma, tiene un arma, tiene un arma Mierda, lo hicieron, pero... Pobrecito, bueno, que se joda, por boludo A ver, agarramos el palo Rompemos, rompemos Allá abajo no hay nada, no, no hay nada No se puede entrar ¡Guardia, guardia! ¡Muere, muere, muere, muere! Agarramos la vida ¿Cuánto bala tenemos? Ah, no tengo nada de bala ¡Ay, mierda! Bueno, me sirvieron al menos Ahora por acá Ah, ¿y ahora? Mierda, no, ¿y ahora? No, por acá no, debe ser por acá ¡Ay, no! Esta parte ya sé que tengo que hacer Bueno, esta parte digo que sé por qué tengo que hacer No porque la hayas jugado Sino porque, bueno, lo vi Un video que me tengo que tirar acá en el puto 3 de mierda Y luego tengo que saltar acá No se burlen, mierda Me salió mal Lo sé Puta madre Puto 3, no tenés una escalera Mierda Bueno, me tiró acá Y da lo mismo Listo Me parece ser pe... No me digas que se podía... ¡Ay, la puta madre, no! No, no Ábrete, 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 ábrete Puta cámara Corre, corre, corre Abrete Me disparan, me disparan, me disparan ¿Por acá? Sí, por acá Mierda Estoy haciendo todo como un demente Por acá abajo Bueno, yo me voy a la primera mierda que encuentre Corro como un demente Ahora deboquíme Por acá espero Sí, ¿y ahora? Mierda, a mí se bosta Bueno No, 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 no ¡Ah, no, mierda! ¿Qué mierda? ¿Un tren? Ah, era el que se va... ¡Ay, no! Mierda Toma Quiero remanchar de sangre La pared Te vas a la mierda Mira por acá Agarramos esto por las dudas que tengo bastante bala Y ahora me voy para allá Y acá No puedo Me voy por acá Ok Vida la tengo Me voy Ahí allá viene Vamos por acá Y ahora Por el agua Vamos por el agua Fuera, caja de mierda Ay, quiero llegar donde está Alice Mierda Alice Por ti Hago todo este juego Solo por ella Arre Bueno Es que alguien tiene que tener algo Para despistarse un poco Si no Mucho Mucho estrés Y ahora No puedo pasar por acá Por acá abajo ¿Qué mierda? Ah, no No me lo puedo pegar Venía un tiro, mierda No sé Vino mal que no me muere No, mierda Me da cosita la gacha Deja que me vortigua Parece como que dijo Deja que mi Pokémon Mierda Ay ¿Qué? Me está electrocutando ¿Dónde me está tirando el rayo? ¿Qué me ves? ¿Qué será? No, no, mierda No pensamos decir nada Tenemos vida Tenemos todo Vamos a la mierda Fuego, fuego Puta madre Bueno Está cargando Corto, mierda Continuamos Se termina de cargar No importa Mierda Tanta madera Tenían que poner Bueno Lo hubiera pegado a esa Que se venía toda abajo Y listo Vos también te rompés Qué mierda No vas a ser la única Que te vayas parada No Suelta No, no te lo como Mierda Pabrecito Vive 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 Ay, qué asco Qué mierda Es eso Te lo comiste Mierda Bueno, carajo Pobre pájaro Vete aquí Por acá No puedo subir Ahí está No Los tienen ahí agarrados Uy, los están matando Mierda Los están matando Bueno, yo acá no vi nada Yo me voy Qué mierda Cuidado Otro tuyo Mierda Oh, pobre tipo ¿Lo maté? Ay, no, no, no Estoy cargando Justo ahora Me pregunto Qué hubiera pasado Si lo hubiera salvado Qué hubiera pasado Si lo hubiera salvado Bueno Un poco tarde Para pensar eso Qué mierda Ay, no, mejor Mejor me voy Antes de que me vengan Mejor me voy Estación 8 Estáis ahí Los han confirmado La presencia de Robo Sierra Repite De Robo Sierra No, qué serán Las putas Robo Sierra No me ven Ay, no No, 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 no No, no, no No te vengas encima Ay, no lo vieron No lo vieron No lo vieron Me pongo acá Me voy Para atrás Se van a la mierda No Muérete cámara Qué mierda Ay, no Enemigos Enemigos Y la puta cámara De mierda Listo Se murieron todos No hay más Arriba Ay, no Mierda Corre 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 Bueno, salta Lo mismo Corre Salta Corre Por dónde Por dónde Por dónde Paso por acá Y listo Ay, mierda Este no lo vi Bueno Este sí Por lo debo Le pego Y ahora ¿Para dónde? Por acá Ay, la puta madre ¿Quién me...? Pendeja de mierda Me tenías que gritar así Para eso nomás Me viniste a hablar La puta madre Me diste un susto Vení conmigo Vamos Vamos para el túnel Oscuro Vamos para el túnel Dale A ver, no puedo venir por acá Ah, le quería venir por acá Ah, no, mierda Vámonos, vámonos, vámonos Antes que haga algo Que no deba Ay, mierda Me voy a la mierda Antes que me disparen Ay, no Ya me disparan Mierda ¿Y ahora? ¿Qué mierda? No, barriles Mierda La puta madre No, no, no Abajo el agua Vamos abajo entonces Mierda Mierda Me estoy jogando Me estoy jogando Me estoy jogando No No Te vas a la mierda Vos también La munición La munición Es por acá Supongo Si vine de allá Supongo que es por acá Sí, yo por acá Ay, mierda Se mueren todos ¿Dónde tengo que? Ah, mierda Coman Se vino todo El puto Punta La mierda Ay, no Demasiado quilombo Cásate Morite Morite Y ahora ¿Y ahora por dónde? Toma ¿Será por acá? ¿Qué mierda? ¡Wow! ¡Redes pedo Lo hice eso! Ay, la puta madre Mierda Eso sí Que lo hice de pedo Mierda Qué suerte que tuve Y acá Ah, llevo un torre faldoso Al piso Ah, me iban a venir Me atrasa mierda Y allá hay Bueno, mierda Lleva una rebanda Vamos a agarrar Otro barril de mierda Y se lo tiramos Fuera Fuera La maté toda Mierda Ay, no A esa no la maté Ah, no Sí, la maté A esa no la maté Mierda Lleva una cabra Hasta acá Mierda Se lo recomieron Ay, no Más barriles Mierda ¿Por dónde? Me disparan No Barriles de mierda No Mierda Por acá Uh, no Me dio un puto Barril de mierda Dale Please Carga No Puta madre Vamos por acá Por abajo el agua Mierda Me caen en la cabeza No Por acá Mierda No sé Pa' dónde Tengo que ir Yo voy de frente Al túnel de allá Nomás Mierda No puedo subir No Por acá Todavía de mierda Corre 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 Que no me disparen Corre No Mierda No Por qué Me tengo Pero moriste La puta madre Desquiciado De mierda Que bueno hubiera estado Hacer todo de una Sin haberme muerto Una sola vez Mía Bueno Ni haberme caído Ni Bueno corto Hasta que termine Cargar Departado Cont Expedire